Hola, bienvenidos al canal de Noticias Paloma 191, últimas noticias actualizadas durante el día. ¿De qué murió el reconocido actor Ignacio López Tarso? Cerrar interrogación. El primer actor estuvo hospitalizado durante aproximadamente un mes, tratando de recuperarse de problemas en su sistema digestivo. El actor mexicano Ignacio López Tarso, falleció a los 96 años de edad, según confirmó su hija por redes sociales. Vierepa, encuentra tu luz. Yo me quedo en este plano con la inyección de amor que me dejas en el alma y las entrañas. Ya descansa el mejor padre del mundo. Comienza una nueva historia para ti, expresó Gabriela López en un mensaje. Según informaron medios nacionales, la muerte, sucedida este martes, fue a causa de dos paros cardíacos, luego de una larga batalla de un mes en el hospital por problemas digestivos. A principios de diciembre, Gabriela había solicitado ayuda también por medio de redes sociales para conseguir donantes de sangre para una operación de emergencia que necesitaba su padre, pero según se sabe, desde agosto el actor presentaba problemas de salud. Amigos y personalidades del mundo del espectáculo despidieron a su querido colega del gremio actoral. Gabriela López rompió el silencio para los micrófonos de Azteca 1 y otros medios de comunicación sobre el reciente fallecimiento de su papá Ignacio López Tarso. Estoy muy triste, por supuesto, es difícil cuando tu padre muere en tus brazos, pero agradezco a Dios esa oportunidad porque no tuvieron que llamarme para decirme ella no está. Gabriela asegura que su papá luchó por su vida como un guerrero. Estuvo muy delicado, pero pensamos que fue un guerrero hasta el final, fue un hombre entero y luchó hasta el último segundo para sobrevivir. Fue uno de los mejores actores que ha tenido México. Tuvo un paro respiratorio antes, después hubo una advertencia. Alejandro Tomasi, feliz con su perrita. Alejandro Tomasi es muy feliz viviendo con su perrita y disfrutando su soltería. El actor comenta que ha salido con algunas amistades, pero por el momento no quiere vivir de nuevo con nadie, porque después de haber atravesado por dos relaciones que no funcionaron y en las que vivió en pareja, ahora prefiere estar solo con su perrita a la que ama tanto. Creo que me merezco estar solo, tengo una perrita preciosa, y con mi perrita soy feliz. . Mercedes Hernández, olvida su Ariel. Han pasado más de tres meses desde que Mercedes Hernández obtuvo el Ariel a Mejor Actriz por sin señas particulares, y aún se le hace raro ver la estatuilla en casa. . Ah caray lo tengo, se dice cuando lo observa. La pasada ceremonia fue rara, pues solo fue una transmisión televisiva donde se dieron a conocer a los ganadores. No hubo glamour ni enlaces en vivo, ante la falta de recursos económicos de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Cuál es el secreto de Ignacio López Tarso para continuar lúcido en el escenario? . Él dice que la memoria, pero también deja un lado a su alimentación y una buena bebida. De buen humor, el actor mexicano dice que sigue comiendo de todo, aunque a veces los doctores no se lo permiten, y algo de alcohol no cae mal. Claro, siempre dentro de los límites que permiten sus casi noventa y siete años, que cumplirá el próximo día quince de enero. .